... Donde a través de su piel muestran precisamente el arte. Quiero presentar primeramente al artista Sonia Martínez y su modelo Limar y Santiago de Dimar Institute de Barranquitas, fue la ganadora del pasado lunes, precisamente aquí en el show de las 12. De Emma's Beauty Academy de Juana Díaz, la artista Caridad González utilizó la piel de la modelo Mayrin Vera. Mayrin, ella fue la ganadora del pasado martes, que pasó a la final en el día de hoy. De Serbia's Technical College de Guayama, precisamente el artista Ángel de Jesús utilizó la piel de Héctor Texidor para mostrar precisamente su arte. Recuerden que el tema principal toda esta semana eran los 50 años de la televisión en Telemundo. Y miren qué chévere también la presentación de este modelo y de este artista. De Emma's Beauty Academy, en el día de ayer hubo un empate precisamente entre el Lobos, cuyo arte fue el del artista Odalis Rodríguez, que la acompaña, y también del artista Maritza Rojas, el modelo Odamo de los Dagmar López, fue precisamente también ganadora. Señores, aquí tenemos lo mejor de lo mejor del maquillaje corporal, que de verdad este año se han votado todos los participantes, todos los modelos, todas las modelos, y también precisamente los artistas. Escuchan Guayama, artista Ángel de Jesús, modelo Héctor Texidor, ahí tenemos el tercer lugar. Felicidades, que automáticamente recibe sus premios y le vamos a hacer entrega luego de la competencia del mismo. Por favor, maestro, el segundo lugar, si es posible. Segundo lugar, el número cinco. Número cinco. Muy bien, estamos hablando de Maritza Rojas, la artista modelo Dagmar López. Precisamente se llevan el segundo lugar. Quiere decir, señores, que precisamente entre estos tres finalistas se encuentra el primer lugar. Por favor, si es posible, sabremos a continuación quién se lleva el primer lugar de maquillaje corporal este año. Primer lugar, el número cuatro. Número cuatro, precisamente, Odalis Rodríguez, la artista modelo José Villalobos. Aquí tenemos, señores, el primer lugar. Excelente, de verdad que todos, todos, todos eran excelentes. Felicitamos al artista que trabajó fuertemente, precisamente, Odalis Rodríguez y al modelo José Villalobos, que especialmente vienen del área oeste de Enmas Beauty Academy. Así que felicidades. De esta manera, señores y señores, concluimos nuestra competencia de maquillaje corporal por Professional Beauty Show, aquí en el show de las doce. En breve, Bianca Soba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!